Como familia, un día más con una súper invitada. Ya os decíamos a todos que queríamos que estuvierais hoy con nosotros, que teníais que conocer a Fátima Gallardo. Y como venía yo ahora hablando con Fátima, hay algo que es que me encanta y es, bueno, pues como ella misma se denomina, creando diálogos. Yo creo que es, bueno, una de las expresiones más bonitas que he encontrado, sobre todo aquellos que valoramos y queremos mantener esas familias unidas después de la ruptura de familia. Ya sabéis, objetivo familia, el divorcio, que no es un divorcio y en el cual creemos que, aunque la pareja se rompa, la familia sigue unida. ¿Y cómo podemos mantener esa familia unida? Desde luego, pues como hace Fátima Gallardo, terapeuta familiar, creando diálogos, creando ese diálogo y esos puentes. Porque es posible, lo decimos muchas veces, hay muchísimas familias, muchas más de las que os creéis, que haciendo bien las cosas con acompañamiento de profesionales, que como siempre decimos aquí, profesionales que sepan trabajar el acompañamiento de las familias, no intervenciones clínicas, o en el caso de abogados, muchos pleitos, sino que conozcan cómo funciona una familia y tengan un método especial para trabajar bien con las familias, ayudando a las familias en ese proceso de acompañamiento para vivir ese divorcio como un proceso de cambio. Y qué mejor que vivir esto como un proceso de cambio con esos valores que a vosotros nos gustan tanto, como es el valor del diálogo que ahora nos hablará Fátima. Ya sabéis que podéis hacernos todas las preguntas que queráis a través de las redes sociales y tenéis alguna duda o alguna pregunta que le queráis hacer a Fátima. Y que todos aquellos que nos seguís y que veáis este directo os podéis poner en contacto con nosotros en el coro electrónico web arroba objetivofamilia.com y que tendréis una entrevista gratuita donde podemos resolveros todas esas dudas. Y os aconsejo desde aquí a todos que sigáis a creando diálogos en Instagram y podéis, además de lo que nos va a contar hoy aquí Fátima, pues muchos de sus secretos que va contando habitualmente a través de Instagram, donde desde luego os aconsejo a todas y a todos que la sigáis porque realmente tiene esos valores que nos gustan a nosotros para las familias parentes, esas familias con la parentalidad positiva. Y ya sin más, Fátima, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Objetivo Familia. Y bueno, también gracias por tu proyecto Creando Diálogos porque yo, vamos, es que me encanta, me encanta y soy una fan de todas las profesionales que sois capaces o somos capaces de ver la familia desde un punto de vista diferente, ¿no? Y que además da muy, muy buenos resultados, ¿no? El éxito desde luego es increíble cómo se puede trabajar en estas líneas. Pues muchas gracias Ángela por la invitación a Objetivo Familia y a ti y a pasar este ratito, pues entiendo que compartiendo, ¿no? Y divulgando eso que nos importa, ¿no? Que es conceptos como la familia, como el diálogo, como la responsabilidad que también comentábamos, ¿no? Y parte importante, ¿no? El tener estos espacios para poder reflexionar cuando nos ocurren cosas como es un proceso de divorcio. Así que para mí es un placer. Y nada, estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que puedan hacer las personas o de lo que nos surja aquí, ¿no? Para dejar nuestro granito de arena, ¿no? En un mundo mejor. Pues sí, yo, como me encanta, ¿no? Esa expresión de Creando Diálogos. ¿Cómo trabajas tú, no? Esa terapia familiar, ese divorcio sano, que también es otra expresión que a mí también me gusta mucho, ¿no? Divorcio sano. ¿Cómo afrontas tú cuando una pareja, que además generalmente nos pasa a todos cuando uno está en una situación de ruptura de pareja, pues esa sensación de culpa, de fracaso, a veces de rabia o de ira o de enfado con el otro? En fin, que muchas veces tenemos muchos sentimientos negativos que puede hacer también que nos dificulte la relación con nuestra pareja hoy, expareja en breve, ¿no? Y ¿cómo trabajas tú todos estos sentimientos negativos para realmente poder crear esos puentes, crear esos diálogos y conseguir tener esa parentalidad positiva, ¿no? Y centrarnos un poquito en los hijos, que realmente es algo que nos importa mucho a todos. Pues una de las piezas claves de Creando Diálogos es trabajar con las cartas que tenemos. Es decir, muchas veces vienen a consulta personas de manera individual porque a lo mejor su pareja no quiere, bueno, pues trabajar este proceso, pero la persona que acude sí le apetece como ver qué es lo que puede hacer, qué puede aprender, qué puede decidir, ¿no? E informarse a lo mejor para su familia. Y a veces pues que vienen los dos, ¿no? Vienen los dos con ese deseo de ponerse de acuerdo. Ahí ya, igual, con la misma dinámica es trabajar con esa pareja lo que necesita. Hay parejas que necesitan a lo mejor hablar sobre cómo se van a comunicar a partir de ahora, por qué tienen dificultades. Hay personas que en un momento dado también tienen que cerrar alguna herida de todo el proceso de duelo, ¿no? Y por quién ha tomado las decisiones, por cómo se siente cada uno, ¿no? En esa decisión. Y luego hay una parte, pues, por ejemplo, más funcional. Pues, por ejemplo, cómo lo van a hacer con los peques, que reflexionen, por ejemplo, en qué tipo de custodia les puede venir bien. La parte económica me parece crucial. Se puede trabajar muy bien cómo todos podemos estar tranquilos en este proceso con todo el cambio económico que va a existir. Se pueden trabajar cosas de aspectos educativos a posteriori para luego evitar o minimizar todas las posibles discusiones o conflictos que puedan surgir a posteriori. Porque, claro, cuando trabajamos en este ámbito, vemos muchas veces, y eso te pasará, Ángela, que es como, ya previenes ciertas cosas porque dices, esto lo voy a evitar para que no genere malestar, ¿no? Porque tú, en el fondo, ya tienes como un bagaje, ¿no? De años de experiencia que eso suele ocurrir. Y haces la propuesta, ¿no? Entonces, porque eso a lo mejor las parejas, cuando nos separamos o cuando vienen a consultar, no lo ven tan claro, ¿no? Pensamos, no, eso no me va a pasar a mí. O no, yo eso seguro que yo no tal. O yo lo haría bien. Y cuando uno se encuentra, estas situaciones a veces cambian radicalmente y mejor ir acompañados o tener las herramientas para poder crear ese espacio, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, para mí, muy importante es, es lo que necesitamos cada uno y desde ahí poder trabajar lo que necesitemos con respecto a este proceso de divorcio. Algo más emocional, algo más respecto a los peques, algo más funcional. Entonces, desde ahí crear lo que, lo es creando, ¿no? El diálogo de cada una de las situaciones que cada uno vivimos o necesitamos. Pues sí, la verdad es que a nosotros nos pasa lo mismo y muchas veces también hay veces que tenemos prisa por acabar y eso no, no hay que sentar bien. Es como una casa, ¿no? Al final estamos asentando los cimientos, ¿no? De nuestra nueva familia, es la misma familia, pero con un cambio, un nuevo modelo, con cosas diferentes y entonces es muy importante, lógicamente, asentar esos cimientos y hacerlo bien, ¿no? Entonces, sin prisa, bueno, ya veo que vosotros tocáis un poco, bueno, pues todos los puntos que son muy importantes, una parte emocional, la parte de organización y funcional y luego toda la parte, lógicamente, económica, porque la parte económica es importante, ¿no? Al final, con el mismo presupuesto tenemos que mantener dos casas y a veces se os obliga a hacer ajustes y, bueno, pensar en ese futuro. Vosotros cuando, claro, normalmente en estas terapias de pareja que hacéis, un poquito, ¿cuáles son aquellas dudas más importantes o, digamos, lo que detectáis como las necesidades más pequeñas, sobre todo en aquellas familias que tienen hijos pequeños, ¿no? Cuando tienes hijos chiquititos, de 0-3, por ejemplo, generalmente, ¿cómo abordáis el problema? Porque, claro, vienen con los niños muy pequeñitos, pues una edad a veces un poquito complicada. ¿Y cómo abordáis esta situación? Pues las dificultades, o sea, las dificultades, perdón, las demandas, ¿no? Al final, o los miedos que al final cada uno, generalmente, solemos expresar más en consulta. El primero es el no querer hacer daño a nuestros hijos, ¿no? Lo típico que decimos, no queremos frustrarles, o no queremos que lo vivan mal. Siempre es la primera, la primera siempre, siempre, siempre es la primera. Y otra de las dificultades muy grandes que acarrea cuando son tan pequeños, no es la demanda en sí, pero que sí creo que crea muchas dificultades, es que se van a generar cambios en los roles, ¿no? Generalmente, tanto si la pareja es heterosexual, homosexual, pero que siempre hay como unos cambios de roles en los que el papel que ha estado ocupando uno de los miembros va a cambiar. Y entonces hay una doble aceptación muy complicada. Con niños tan pequeños hay mucha dificultad de miedo a quién debe ser el peque, quién se ocupa, quién se ha ocupado hasta ese momento. Es una de las dificultades más grandes que yo me encuentro, ¿no? Hablando un poco de las situaciones. Y claro, bueno, el tema ese de los roles, es cierto, ¿no? Que al final, bueno, pues nos van a cambiar ciertos roles y además sí que nos estamos encontrando también, supongo que vosotros también, casos de que ustedes compartidas con hijos tan pequeños, ¿no? Trabajáis también un poco como preparamos, ¿eh? Porque antes como que parecía que hasta los tres años, no, bueno, pues el niño necesitaba una estabilidad de, bueno, pues con uno de los dos progenitores. Y sin embargo ahora ya, pues sí que se están teniendo experiencias satisfactorias en ese sentido de reparto de tiempos, que es lo que más nos gusta hablar. Porque a veces la terminología jurídica y compartida exclusiva es un poco complicada. A nosotros nos gusta hablar de reparto de tiempos porque al final el tiempo es el que es. Lo que vamos a hacer es gestionar ese tiempo entre todos los miembros de la familia, pues cada uno como considero. Sí, hay una cosa que has dicho antes y he apuntado y es las palabras. Nos sigue faltando palabras o terminología o definiciones de las situaciones, ¿no? Porque hablábamos de la pareja se rompe, la familia no. Entonces, como que conceptualmente nos siguen faltando palabras para definir, porque las palabras tienen mucho poder y tienen mucho peso, ¿no? Y a nivel emocional lo que tú dices, exclusiva, custodia exclusiva. Entonces, tiene tanta emoción que le quita, o sea, que al final le quita y le da poder, ¿no? A las personas y creo que vamos a necesitar un diccionario o crear otro diccionario nuevo de palabras. Pues sí, porque lo de la exclusiva parece que eso no es tuyo, viejo. Me parece que si te la quitan has perdido algo en general las madres, ¿no? Me la he quitado y el padre se la han dado a la madre. Y entonces, al final generamos un conflicto cuando, bueno, lo importante es cómo gestionamos el tiempo y cuál es la mejor organización para la familia como la que teníamos antes. Y es que uno es más que otro, vamos. Claro. Y el bienestar de los chicos, que al final lo perdemos de vista, ¿no? Es como pensamos mucho en cómo creemos que son las cosas y no nos ponemos muchas veces en el lugar de los chicos o de los niños en este caso. Y me parece importante, perdemos la perspectiva, ¿no? Los que vamos ahí como enganchados, ¿no? En lo que creemos que es el bienestar, por supuesto, obviamente lo hacemos con la mejor intención e intentando razonar la situación lo mejor posible. Y en cambio a veces se nos olvida, ¿no? De en qué lugar dejamos muchas veces a los chicos con ciertas decisiones, con ciertos pensamientos, ¿no? Sí, bueno, las guerras esas, ¿no? Como que el hijo es mío o es del otro o, bueno, nos peleamos muchas veces con esas cosas que luego aquí lo vemos, ¿no? Las familias que no han sido capaces de crear ese diálogo que trabajáis vosotros, al final ves cómo esas familias se deterioran, se deteriora mucho su calidad de vida porque al final es mala calidad de vida para todos, ¿eh? O sea, el que entra en guerra nunca es satisfactorio porque la solución que te vaya a dar un juez, nosotros aquí tenemos mucha experiencia porque también nos toca llevar procedimientos complicados, pero la solución que te va a dar un juez, que nosotros llevo con más de 25 años de experiencia, la solución que te da un juez nunca, nunca, nunca es la mejor para nadie. Es una solución estándar. Te ha hecho, ha cogido el Código Civil, pum, y te lo ha colocado. Y el Código Civil está bien, está bien para regularlos, pero bueno, si hasta ahora las decisiones las tomábamos nosotros, pues bueno, hay métodos, hay sistemas, hay profesionales, que nosotros ahí siempre insistimos mucho, ¿no? Profesionales, pues como vosotros en Creando el Hidalgo, ¿no? Como tú, como tú, Fátima, que realmente veis a la familia como una unidad y con unas visiones diferentes, ¿no? Como cada uno de sus miembros individual que pueda tener un conflicto, que algunas veces trabaja así desde el punto de vista clínico, ¿no? Pues uno tiene ansiedad, otro tiene ira, y se trabaja de una manera individual con cada una de las personas. Sin embargo, vosotros trabajáis, digamos, con el ecosistema, ¿no? A la familia como un único valor o como un único sujeto, con diferentes partecitas, ¿no?, que tenemos que ahí encajar, ¿no? ¿Cómo trabajáis así? Claro, yo trabajo en las relaciones, en el fondo trabajo en las relaciones. Al final, Creando Diálogos es una parte del proceso que trabajo con las parejas, que es la relación de pareja, o trabajo con el divorcio, que es la relación de la pareja cuando no está junta y tienen que tomar ciertas decisiones, ¿no? Con respecto a sus hijos o a su vida a partir de la ruptura. Es muy importante que las personas nos hagamos responsables, tengamos un espacio donde poder hablar, porque muchas veces en casa, ¿no? Es como complicado hacernos, como lo que solemos decir, es que no me entienden, no me sé explicar, ¿no? Es un poco lo que nos dicen. Y al final, en terapia, lo que hacemos es trabajar esto, ¿no? Crear un espacio donde las personas podamos entendernos, podamos hablar el idioma, ¿no?, que puede necesitar nuestra pareja o nosotros hablar de otra manera para que la otra persona nos entienda. Podemos decidir, porque a nivel legal, y eso lo sabes, Ángela, la ley deja a los padres mucho para poder decidir y, en cambio, no nos estamos responsabilizando como debiéramos, ¿no? O no sé si como debiéramos o que podríamos responsabilizarnos mucho más en la toma de decisiones con respecto a nuestros peques. Pero, claro, lo sabemos, dudamos, queremos hacer lo mejor posible. Entonces, al final, pues, lo dejamos, ¿no?, en manos de otras a veces y muchas veces es como, ¿no?, si tú solo puedes decidir, ¿no?, y qué bien que lo puedan hacer. Si tú lo comentabas al principio, que igual que tú trabajas, nosotros trabajamos de una manera muy similar, ¿no?, al final, lo que hay que trabajar, que eso no te lo va a hacer nunca un juez, es definir el modelo de familia que eras y ver el modelo de familia que hay que ser y regular detalles incluso de cuestiones al futuro, que es lo que nosotros hacemos en el plan de parentalidad, para tener todo muy detallado para evitar conflicto y, sobre todo, para que todo el mundo esté a gusto y, al final, adaptándonos a cada familia. Porque, dicen, no, a nosotros viene mucha gente que dice, no, es que tiene que estar una semana con cada uno. Digo, no, es que no tiene que ser nada, tiene que ser lo que tú quieras que sea, salvo. Que me digas, no, es que dejamos al niño durmiendo en la calle solo una semana, pues, eso, pues, lógicamente no lo va a aprobar, pero salvo barbaridades de ese tipo, lo normal es que la mayoría de los acuerdos lo salvan los padres, pero para poder llegar a esos acuerdos, como bien decías tú, las familias y los padres no sabemos, por eso es tan importante un poquito, pues, a ver, y luego saber un poco cómo, bueno, pues, contar con profesionales y nosotros siempre decimos lo mismo, expertos en familias, que aquí cada uno puede ser experto en muchas cosas y es estupendo y maravilloso, no vamos a quitarle la expertise a nadie, ¿no? Pero, al final, familias que tengan esa visión, que es una manera distinta de afrontar la ruptura de pareja, porque la ves de otra manera, con lo cual, al final, estás muchas veces pensando en los niños. Y ahora vamos un poquito a los niños estos de 0-3, pero luego están también los otros, ¿no?, que ya a esos se los tenemos que contar. Es otro de los problemas que muchas veces nos vienen aquí muchos padres y dicen, ay, madre, y ahora, como se lo digo yo, afronto, ¿no?, de decirle, primero, a mi pareja, ¿no?, porque en muchos casos la decisión la toma uno de los dos. Entonces, ¿cómo se lo digo a mi pareja? Y luego, ¿cómo se lo puedo decir a mis hijos? Pues ya cuando son un poquito más mayores. Yo siempre, incluso cuando son más pequeños, cuando son de 0 a 3, obviamente con un bebé no puedes hablar con él. Pero sí creo que es muy bueno como intentar conectar con los chicos a nivel emocional. Es decir, que en un momento dado tú puedes estar con tu bebé y le puedas tocar la espaldita cuando está tumbado o tal, que te puedas conectar con cómo está, por la situación, si le ves más inquieto, si no, si le ves más llorón. Bueno, yo lo sé, a lo mejor con seis meses, ¿no?, pero con un añito a lo mejor está más inquieto, ¿no? Y entonces el poder estar con él, conectar con él y verbalizarle, oye, ¿estás triste? ¿Vas a ver a papá? ¿Vas a ver a mamá? Un poco como conectando con él desde esa parte, ¿no?, permitiéndole que pueda estar triste. Por eso digo que no tenemos que tener miedo a las emociones en los niños tan pequeños. Lo que tenemos que tener miedo es que esa no... Lo que nos tiene que dar miedo es no trabajarlas. Eso es lo que nos tiene que dar mucho miedo, ¿no?, el hacer así y decir, no, 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 no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Y cuando son más mayores, pues mira, yo hice una masterclass gratuita, si quiere cualquier persona se la puede descargar en mi web, en creandodialgos.com, en la que lo cuento. Yo siempre intento preparar todo lo que tenga que ver con los diálogos, con la fórmula de las cinco preguntas, de las cinco cuestiones periodísticas. Entonces, se trata como de preparar la situación con el qué, qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, dónde, es preparar el espacio, qué día se lo vas a decir, con quién, que se supone que es con su pareja. Entonces, como ir contestando estas preguntas antes de lanzarte al ruedo, ¿no?, y contar la situación. Y eso como para preparar, ¿no?, en la situación. Y luego, en cuanto a la razón, ¿no?, que es muy complicada, yo intento ser muy protectora de los chicos. Ahí como que me salen, ahí me posiciono bastante e intento ser bastante protectora, porque muchas veces contamos a los chicos muchas cosas que no les convienen. A ver, pero que realmente, si nos paramos a pensar como mamá o como papá, nos damos cuenta que muchas veces lo contamos como para intentar razonar con nuestro peque de que lo estamos haciendo por algo, no es como para excusarnos, no es como para que nos... Entonces, es complicado, ¿no?, la razón por la que si no podamos contar las cosas. Yo recomendaría siempre... Al final, si somos una pareja que discutimos mucho, eso los chicos lo ven, el cerebro ya que discutimos mucho, queremos estar más tranquilos, ¿no? Y si tienes dudas, digamos, es uno de estar enamorados, es una frase que... para diferenciar el amor de pareja del amor de los padres. Bueno, algo tan sencillo como eso. Muchas veces es más fácil desde ahí, no, ya no nos queremos, ya no estamos enamorados, que al final es algo de pareja que les diferencia. Porque luego muchos chicos, y no sé si seguro que tú lo habrás visto, Ángela, que a lo mejor hay muchos chicos como tú dicen, sienten, ¿no?, que a lo mejor les vamos a poder dejar de querer a ellos, ¿no?, o que les vamos a dejar, entonces se angustian mucho, ¿no?, viven con mucha incertidumbre esta situación. Y así evitamos ese miedo, ¿no?, o evitamos esa situación. Sí, bueno, interesante. La verdad es que no lo había ido nunca, porque a veces sentimos que nos dejamos de querer y parece como que ya no nos vamos a querer entre toda la familia. Y sin embargo, dejar de estar enamorados implica otra cosa, porque además yo creo que nos podemos seguir queriendo después de la ruptura, pero es un amor distinto. Estamos hablando del mismo tipo de amor, que no pasa nada, pero podemos seguir porque al final vamos a ser siempre el padre o la madre de nuestros hijos y yo creo que ahí siempre, pues, hemos construido algo que yo creo que es maravilloso, ¿no?, que es esos hijos maravillosos. Es que además lo separa, porque a lo mejor estamos hablando de los padres, pero imagínate que a lo mejor pues con sus abuelos, con sus abuelas, con sus tíos, etc., pues a lo mejor deja de tener relación por lo que sea o por una mala relación entre los cogenitores y no se pueden ver cualquier situación. Entonces es como, Dios mío, cuánta gente me ha dejado de querer, ¿no?, si hacen ese razonamiento, ¿no? Y me parece como muy duro porque al final ni los primitos no han dejado de querer ni nadie le ha dejado de querer en ese sentido. Entonces, que puedan reflexionar sobre eso, ¿no?, desde una parte, decir, bueno, mis padres como pareja, podamos decirles que les queremos o no, pues bueno, ya lo que nos salga, pero la parte de enamorado diferencia, la parte de pareja de la parte de padres, que me parece muy importante. Pues sí, no, no, es verdad que aquí muchos tienen miedo y otros la culpa, ¿no?, que algunos dicen es por mi culpa porque he suspendido, es por mi culpa porque me he hecho mal. Entonces, ahí, no sé, a los dos pobres, los profesores, ¿no?, que muchas veces se sienten ellos mismamente, discuten por mi culpa, porque hay que discutir, pues lógicamente, es natural, a veces no siempre opinamos lo mismo y a veces desesperan también los hijos, también, es una realidad, yo nunca había entendido eso de que alguien quisiera llevar a un bebé por la ventana hasta que ya tienes el bebé y lógicamente no lo haces, pero hay veces que sí que puedes entender, ¿no? Lo regalarías, no, lo regalarías, toma, te lo regalo un rato. Lo haces luego es que eres mucho, ¿no?, son momentos, pero sí que es verdad que a veces también a nosotros nos dicen eso, ¿no?, ha sido por mi culpa, ha sido por mi culpa y claro, lógicamente, el niño que ve como su familia se ha roto, porque normalmente hablamos de familias rotas y a mí por eso me parece dramático pensar en una familia rota, porque yo, lógicamente, después cuando en mi caso, yo soy hija de padres separados, muy chiquitita, con cuatro años y yo es que tengo una relación estupenda con los dos, los dos se han roto a casar, tengo unas relaciones estupendas con las nuevas parejas, tengo hermanas de un solo vínculo, de otro de vínculo, o sea, bueno, pues al final y joven, yo soy súper feliz, entonces nunca me he sentido ni abandonada, ni no querida, ni de una familia rota, entonces claro, cuando tú ves o te cuentan situaciones que no se han gestionado bien, dices, si es que es posible hacerlo bien y qué bien se está, o yo, qué agradecida puedo estar a mis padres, de que en una época que además había menos conocimiento, menos formación, porque eran muchos profesionales que te pueden ayudar, pues bueno, hicieron lo que pudieron y bueno, pues ahí tenemos esos resultados. Interesante, porque al final, algo que no tenemos muy en cuenta, Ángara, es que no tenemos tampoco modelos, mucho modelo, mucha experiencia con todo este proceso de divorcio, y más con los siguientes complejos, porque claro, no solamente es el proceso inicial, en un momento dado de divorcio, sino es nuevas parejas, hijos de esas nuevas parejas, o sea, es como que la cosa se va complicando año a año, o temporada a temporada, con las películas de Netflix, y claro, no nos esperábamos cuando en España, tampoco hace tanto, se permitió, o se desautorizó, y la situación en la que estamos ahora, y lo que nos queda, y nos falta, yo creo que esa referencia, esa forma de saber cómo hacerlo bien, lo que tú dices. Bueno, al final un poco la base es el amor, yo creo que al final si tú te sientes querido, estás bien, para mí, eso es una de las cosas más importantes, y sobre todo, que yo creo que también eso ya es mi experiencia personal, el tema de que no, yo me he enterado de los problemas que mis padres tuvieron en su momento, y algunas cuestiones suyas personales, yo me enteraba a los 18, es decir, durante 14 años de mi vida, desde que ellos se separaron, yo jamás, me hicieron ninguna referencia, ningún reproche, ni me contaron nada, de los conflictos que ellos tuvieron en su momento, con lo cual, yo los descubrí con 18 años, que ya, con una madurez determinada, con mis relaciones perfectamente sentadas con los dos, después de muchos años habiendo asumido perfectamente la situación, y al final, lo encajas de otra manera, porque ya no es una cuestión emocional, ya no te afecta la parte emocional, podrás tener tu opinión, pero la relación emocional y el vínculo emocional con tus padres, ya lo tienes enganchado, que a lo mejor, si lo hubiera estado viviendo en toda mi infancia, determinadas recriminaciones o comentarios, bueno, pues que al final, cuando tú te separases, es porque hay cierta conflictividad, siempre, no vamos aquí a idealizar nada, es así, pero bueno, a mí me parece importante, esos hijos que, porque te encontrarás también casos donde los hijos están en medio de la batalla y de la guerra, que eso es horroroso. Claro, lo que comentaba un poquito, eso que muchas veces nos hacemos partícipe demasiado, no demasiado, pero como que en un lugar donde hemos intentado, hemos pasado a lo mejor de haber a lo mejor mucha diferencia, de pensar que había mucha diferencia, a casi equilibrarnos hacia ellos, a contarles mucho, equivocamos la parte de estar abiertos a nivel emocional a contarles demasiado, es como que hay un, confundimos esa terminología, que no se trata de no estar abiertos emocionalmente a las emociones y tal, sino que eso no significa que tengamos que contarles de todo, que tengamos que decirles cómo es todo, me parece muy importante. Tenemos aquí una pregunta que les decía Isabel, gracias por tener interesantes posiciones, el diálogo es fundamental, pero, ¿y cuándo se encierran en sí mismos y no sabes cómo ayudar, cómo abrir ese caparazón? Que nos pasa también, ¿no? Sí. Los niños, que es un problema cuando se bloquean, y el otro día precisamente me ha hablado una persona cercana también y me decía eso de sus hijos ya en la adolescencia, que también es una edad un poco complicada, que él no quería cambiar nada de su vida con un planteamiento de yo quiero seguir con mi colegio, quiero seguir con mis amigos, quiero seguir haciendo el corte donde lo hago y ¿qué va a pasar? Dice yo como que no quiero el cambio, no quiero saber nada, me encierro y no me interesa nada. No sé si se refiere a los peques o a los padres. A los padres, los peques. A los pequeños. A ver, no sé si te refieres, ahí nos escuchas, si te refieres a los peques, a los padres, yo entiendo que sí, que se refiere más a los niños. A los pequeños, vale. Al final se trata de estar como muy atentos, ¿no? A lo que les pasa. Cuando dice la persona, ¿no? Isabel en este caso, dice cerrado como un caparazón, eso es porque ve algo, algo que le está chirriando, algo que de alguna manera sabe que le pasa. Bueno, ahí yo trabajo desde la realidad, es decir, intentando acompañar. Dice Isabel, dice que sí, sobre todo a los niños. Vale, gracias Isabel. Me quedase pensando, digo, ¿se refiere a cuando los padres no quieren hablar o lo que sea? No, se refiere a los niños. Vale. Acompañar. Muchas gracias, dependiendo de los niños, no es lo mismo lo que tú dices, a lo mejor, en el diálogo de las emociones con un niño de tres que con un niño de seis que con un niño de quince. No tiene nada que ver. Pero sí me parece importante trabajar cosas como la parte de las emociones. Creemos que sabemos mucho de las emociones y nos es muy complicado, ¿no? El reconocerlas, permitirlas e integrarlas. Me refiero a permitirlas, es decir, tú le puedes permitir a nuestro hijo que a lo mejor, oye, pues esté dos minutos pegándole al cojín de la rabia o que en un momento dado esté llorando y que no se sabe sin permitirse o que al final no nos sintamos mal por lo que está pasando. Como acompañarles en toda la parte emocional. Toda la gestión creo que es muy importante. Cuando a veces lo podemos hacer con ellos de forma, como se dice, explícita, bien, pero cuando se han cerrado como caparazón lo podemos hacer a través de los cuentos o a través de, bueno, pues pasar un rato agradable con ellos y poner en ellos, yo siempre lo que entiendo o el truco que digo es que pongamos en palabras muestras a los niños de las cosas y los miedos que nos pasan. Por ejemplo, tengo, tú tienes miedo de que, no sé, de que vayas a estar triste hasta siempre, por ejemplo, porque mi niño no te lo va a decir, pero a lo mejor tú tienes miedo, ¿no?, de que el niño se sienta así, ¿no? Es decir, porque no te vas a sentir siempre así, tú sabes que vas a estar mejor. Hablarle de nuestros miedos, de las cosas que nosotros tenemos, ¿no?, a los niños. ¿Tú piensas que si te estás triste a mí me vas a entristecer? Bueno, no, o sea, como poner las palabras de nuestros miedos en los pequeños para poderles construir desde ahí. Me parece importante. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte emocional es lo que tenemos, es lo que nos queda, ¿no?, como papás para poderles acompañar, ¿no?, o ayudarles. A lo mejor no desde la pregunta directa porque si les preguntamos, ¿no?, lo que probablemente dices a ver, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque no te va a sentir nada. Pero si notas que estás durmiendo mal, que a lo mejor se vuelve a hacer pis, o que de repente ya no juega a gozo sanitario, que te está todo el día pues o tal, o enfadado, o ya has estado de nuevo en el parque en el lado tuyo, o sea, si notas algo, el poderle verbalizar cosas, De, oye, pues estoy triste, te digo, ¿por papá, por mamá, tal? Y ponerle nosotros, hacerle nosotros las preguntas y calmarle y darle las soluciones a nosotros. No pasa nada si lloras, si me pasa nada, si quieres llamar a papá, si me llama la movida, pues no, acompañarles. Yo te quería decir una cosa porque hay veces que la gente pues a veces nos ve, nos escucha y dice, ya, dice, pero me estás vendiendo una moto, aquí, esto no es posible, dice, aquí yo lo que veo es que la familia se rompe, esto es un desastre, la gente se llama fatal porque además generalmente contamos las rupturas o se nos quedan más marcadas muchos de esos divorcios traumáticos, horrorosos de no sé cuántos años y que encima, claro, yo soy abogada, los abogados encima se han quedado con todo, ¿eh? Entonces, tenemos un poco esa demonización. Pero sí que me gustaría ver, Fátima, pues esas familias con las que has trabajado desde el principio, algún ejemplo o algún caso en el cual pues ese diálogo pues vemos que funciona, ¿no? Porque realmente es que es posible, yo se lo digo a la gente, digo, aunque no os lo creáis, aunque no sea muchas veces lo más normal, si estás de la mano de buenos profesionales como sois vosotros, ¿no? Ahí como tú, Fátima, de verdad, que es que es posible. Entonces, yo a veces me gusta, bueno, podemos dar consejos y tal, pero claro, no es lo mismo dar un consejo que podamos dar consejos puntuales a lo que es un acompañamiento constante que es el que nos va a dar precisamente, bueno, pues esa clave para tener menor ansiedad, menor conflictividad y poder resolver y poder resolver cuanto antes ese duelo que vamos a tener el duelo porque no es que esto sea maravilloso, el duelo se vive la sensación de fracaso y de culpa la vamos a tener, ¿no? Pero bueno, esos casos en los cuales has conseguido crear esos diálogos, Fátima. Pues la verdad es que las hay como de todos tipos, hay como una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que al final todos los procesos de divorcio son únicos, pero luego tienen cosas que son generales para todos los procesos de divorcio, ¿no? O sea, únicos me refiero a que cada uno lo vivimos de una manera, ¿no? Lo transita de una manera, pero en cambio hay cosas comunes en todos los procesos de divorcio. Para mí, el que, lógicamente al final mi núcleo de intervención o las personas que acuden a mí vienen con una actitud o con una necesidad, ¿no? De llegar a acuerdos y entenderse de querer hacer las cosas de una determinada manera. Es decir, probablemente, como yo trabajo de forma privada, pero de alguna manera no me va a venir nadie que no esté abierto a esa situación. En algunas situaciones también lo que me suele venir, Ángela, es gente que está derivada a través de los jueces, ¿no? En un momento dado vienen a la terapia a través de los jueces para trabajar algún vínculo, alguna cosa, después de un proceso de divorcio. Pero en sí, hablando un poco de lo que tú me preguntabas en concreto, yo me encuentro con gente que tiene esa necesidad de poder hacer las cosas bien o de forma sana, ¿no? Que quiere como elegir, que quiere preocuparse por sus hijos, etcétera. Para mí eso es muy fácil porque ya con esa intención a mí me da la... A mí me moviliza muy fácil para poderle darle las herramientas. Entonces, el que tú puedas calmar a nivel emocional, el que puedas informar y la gente esté tranquila de las dudas con respecto a si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, el que podamos tomar decisiones de manera, pues eso, responsable con respuesta a nuestros hijos porque lo estamos tomando nosotros, él nos empodera, el que en un momento dado minimices o sepas que no va a haber conflicto con respecto a algo o que sepas cómo gestionarlo porque ya lo hemos trabajado en familia. Eso es lo que te asegura que el divorcio no sea un divorcio difícil, que tampoco es sencillo porque también lo contrario no es oye, los divorcios son sencillos, no, sencillos no son, pero no tienen por qué ser difíciles, es decir, al final un divorcio es un proceso de cambio pues como cualquier proceso de cambio requiere su tiempo y su espacio y sus decisiones y habrá momentos en los que incluso a lo mejor hasta te equivoques para decidir pero puedes volver a retomar, bueno, es un proceso, para mí el proceso de divorcio es un proceso, es como un camino, es que es un camino, no se trata de decir empieza aquí y termina aquí o empieza aquí el día que te digo que me separo y termina aquí el día que el juez nos da el convenio, no, es que al final es toda la vida, entonces lo que vayamos decidiendo con nuestros hijos pues luego será la carrera o la carrera o los estudios me da igual o si trabaja o no trabaja o si moto sí, moto no, todos los acuerdos, todas las decisiones porque el tener todas esas herramientas al principio facilita que luego todo este camino sea, bueno, pues eso que siempre decimos es mucho más sencillo y no fácil. Efectivamente, porque es verdad que es posible mantener esa familia unida como decimos nosotros pero nadie dice que sea fácil ni que todo sea un camino de rosas evidentemente es complicado. Proceso de cambio que también es lo que nos gusta a nosotros, es el proceso de cambio que hacemos acompañando porque yo creo que cualquier proceso acompañados por profesionales que entienden lo que es la familia y quieren trabajar con ese valor de la familia por encima de cualquier otro valor que no pasa nada de los profesionales que trabajan otros valores pero como bien decías dura mucho más que hasta la sentencia. Nosotros también continuamos después un tiempo porque es verdad que muchas veces y supongo que a ti también te pasará esas medidas que en la teoría es decir, cuando las juntamos creemos que van a ser estupendas y luego resulta que cuando las vas a aplicar pues hay determinadas cosas que a veces no funcionan hay que hacer o hay que hacer otras decisiones. Modificaciones, los chicos también crecen a lo mejor cuando los peques tienen a lo mejor 10 años tienen una demanda o una realidad de vida y cuando tienen 15 sus demandas son otras y hay que cambiar hay que adaptar a la situación y nuestra vida también cambia como si nosotros como adultos quiero decir pues si tenemos pareja no tenemos pareja tenemos nuevos hijos nuevos hijos no nuevos hijos al final todo eso cambia entonces hacerlo es un proceso vivo no podemos empeñarnos que esto es como intentar legislar o sea para mí entiendo que las familias o las relaciones no es que las relaciones es como es consustancial a la vida o sea me refiero no podemos concebir la vida sin relaciones humanas en sí sobre todo de familia etcétera es muy emocional es de toda la vida si no no estaríamos aquí y lo intentamos entonces me lo imagino como si fuese un nudo que está aquí como muy embarañado y en el lado de otro lado ponemos la ley la ley como muy estructurada facilitadora más genérica objetiva entonces es como intentar poner así en un compartimento estaco todo este nudo que te comentaba que es muy complicado no podemos meterlo y cerrar la tapa y decir mira aquí no sales va más allá entonces no podemos legislar las emociones en este caso un poquito sería la reflexión a mi me encanta la expresión bueno si me permites Fátima te quitaré pero es que me encanta la expresión no podemos legislar las emociones porque yo la verdad es que he quedado tantos años como abogada y digo es que falta algo y veías que el proceso o el proceso llevado desde el punto de vista estrictamente jurídico como hemos llevado muchísimos años veías que no funcionaba que había muchísimas carentes que incluso ganando el mejor pleito del mundo y donde ganabas todo al final vale he ganado los tribunales el juez me ha dado la razón pero al final estoy con una familia desestructurada los hijos con problemas entonces claro al final dices aquí está fallando algo y vemos muchas familias así o tomo el acuerdo rápido no tomo el mejor acuerdo incluso los que son de moto acuerdo muchas veces las cosas no acaban de encajar porque no hemos hecho esa reflexión suficiente de todos los elementos que tienen que intervenir es muy importante llevar un proceso de acompañamiento y un proceso completo o sea bien hecho no vale cualquier cosa porque mucha gente aquí la gente tiene prisa y a veces nos viene la gente también con convenios que han firmado o acuerdos es otra de las cosas que te quería preguntar te vienen con un acuerdo y dices pero ¿cómo ha firmado esto? digo si es que es incompatible con el tipo de vida que lleva la organización simplemente la organización de horarios que te has obligado a hacer y tu horario de trabajo tu horario de vida o tus costumbres o lo que tienes es que son incompatibles es que tienes que estallar por algún sitio porque no somos dioses entonces tú revientas no puedes estar en los sitios a la vez o no estar como con los panillos chinos cuando es muy fácil muy fácil si sabes y tienes la visión adecuada y la formación adecuada hacerlo una mayor ordenada pero una de las cosas que comentabas es que también trabajáis con familias que os derivan de los juzgados a nosotros también objetivo familia nos llaman también muchas familias que ya han hecho el divorcio que ya tienen su sentencia pero que las cosas a veces tampoco acaban de fluir o de encajar bien no es esencialmente conflictivas porque tampoco tienen que ser de estas nueve que se están tirando los platos a la cabeza no se hablan se insultan o llegamos a la policía no entregan a los niños no estamos hablando de situaciones complejas sino sencillamente situaciones en las cuales nos gustaría que las cuestiones fueran mejor porque al final esa familia no es su idea ¿cómo trabajáis en estos casos? Intento o sea al final intentamos de alguna manera aunar lo que se demanda a nivel judicial que la demanda suele ser bastante viene muy centrada suele ser demandas de uno de los dos progenitores que ha realizado y el juez como que lo ve lo ve claro y empezamos a trabajar desde ahí hay una parte depende un poco de la demanda iba a decirte Ángela porque no puedo generalizar si es verdad que lo que intentamos es escuchar primero las demandas de uno el proceso de intervención es diferente al de familia el de familia siempre intentamos que sea todo en común y en este tipo de procesos es como por separado intentando de alguna manera primero vincular y conocer la realidad de cada uno no porque nosotros vayamos a decidir sobre ello pero sí creo que es muy importante escuchar qué posición tiene cada uno cómo ha tenido esa vivencia qué es lo que necesita a darle espacio entender cómo todo el proceso y cómo hemos llegado aquí en cada una de las partes porque eso nos va a dar el entendimiento de hacia dónde ir es como venimos de atrás nosotros estamos aquí y hacia dónde vamos a ir ahora entonces el trabajo es con los progenitores primero de manera independiente y luego si es necesario o no pues a lo mejor crear vínculos a lo mejor con uno de los hijos con los hijos etcétera y entre los disfunitores depende depende de la relación porque siempre pensamos cómo que tenemos que acabar bien etcétera y a lo mejor no es necesario o sea no es necesario acabar bien simplemente es algo crear algo funcional que le sirva a los chicos a lo mejor a ti como papá o mamá no te sirve no te completa pero es a los chicos a quienes tiene que servir ¿no? Sí me encanta eso que dices Fatima porque yo lo digo muchas veces habrá familias que hemos tenido aquí algunos casos como que la IANA no es un drama es un divorcio que comentaban que bueno después de muchos años que habían tenido años complicados pues habían conseguido celebrar el cumpleaños de una de las hijas todos en familia y eso está muy bien pero habrá otras veces que es que no tengas ganas de ver ni en pintura a tu expareja y aún y todo se puede tener esa estabilidad familiar que requieren por tus hijos estableciendo esos cauces de comunicación ¿cómo lo hacéis en estos casos? ¿cómo aconsejáis que sea la comunicación ese diálogo entre dos miembros de la pareja pues que cuando están juntos pues parece que ya no hay manera hay casos que sí se puede y yo entiendo que no hay que forzar porque si tú no lo puedes soportar y te genera mucha ansiedad y estás fatal pues no pasa nada hay otras maneras hay otros caminos para conseguir esa estabilidad de los peques que es un poco como tú decías lo que nos importa Claro al final se trata de ver cada uno lo que necesita y en cada momento porque vamos a ir seguramente en el principio del proceso de divorcio estaremos de una manera luego de otra luego de otra y luego volvemos al inicio o sea que como que es un proceso vivo ¿no? en cuanto a cómo estamos en la situación del proceso yo siempre intento como que sea de menos a más ¿no? con respecto a la comunicación obviamente lo ideal sería poder reunirnos ¿vale? no hace falta que vayamos a comer ni llevarnos estupendamente pero siempre vernos físicamente porque bueno tú sabes Ángela que al final la comunicación no verbal es no sé el 80 90% no sé ahora mismo cuál es el tanto por ciento en una comunicación es tan importante o más importante de hecho muchas veces el cómo nos dicen las cosas a el que nos están diciendo entonces por eso es muy importante cuidar ¿no? esa parte de de cómo decimos las cosas y cuanto más lenguaje verbal y no verbal podamos observar pues oye mejor y luego como quitar ¿no? el quitarle peso a lo mejor presencial no pero puede ser a solas ¿no? pero puede ser presencial con otra persona ¿no? bien sea un profesional yo por ejemplo a veces lo que hago es atender a parejas que en un momento dado han decidido alguna cosa conmigo y luego vienen de vez en cuando a decidir alguna puntualmente entonces como que saben que van a venir lo van a decidir a nivel emocional no se van a quedar muy enganchados y pueden continuar con su vida entonces me parece importante ¿no? el poderles ofrecer un espacio puntual de trabajo por ejemplo conmigo con otro profesional de nos pasa esto necesitamos decidir sobre algo ¿no? depende de si del motivo por lo que tengan que comunicarse y luego ir bajando pues a lo mejor hacerlo online con cámara luego con una llamada de teléfono o yo ya aquí ya bajo poco y ya lo último es el mail porque me dirás claro los chats de whatsapp yo ahí nada yo prohibidos ay te he dejado de oír prohibidos pero que quitaba estaba haciendo eco y le había quitado el mismo y sí que yo como abogada de los chats porque nos llegan unas cosas de los chats porque nos calentamos la comunicación es distinta la usamos como verbal pero es escrita y la parte emocional no se ve no se ve y lo interpretamos anda que no hay dramas por chats mensajes mal interpretados yo por ejemplo cuando hay una dificultad y ninguno de estos métodos funciona como más naturales hay aplicaciones hay una aplicación por ejemplo que se llama Tuvipar que es gratuita y otra que es de la UNAV también no sabemos cómo se llama también gratuita es decir que en un momento dado son chats donde ambos progenitores pueden hablar incluso puede haber un profesional en el como mediando un poco entonces en el chat está pues las citas médicas cosas importantes con respecto a los niños las tallas de la ropa etcétera cosas que en un momento dado a lo mejor en vez de tener que estar hablando con la otra persona y que pueden generar dificultad ya lo tenemos ahí y es mucho más claro y permite también tener un chat y los chats limitan ciertas cosas que se digan palabras etcétera entonces te permite tener un espacio al final es muy importante también porque estás hablando en ese chat nos pasa con el cuando cambias al chat de por ejemplo de otro tipo de chat por ejemplo el chat de Instagram o el chat de WhatsApp es como en el chat de WhatsApp parece como que uno está como más libre más liberado y en el chat de Instagram es como no está uno igual es lo mismo entonces eso lo traslado siempre a utilizar esta aplicación que nos va a dar un común concepto mental de que estamos en una aplicación por nuestro hijo y te cambia el chip lógicamente puede irse de madre igual pero fíjate que incluso hasta nos cambia el chip con respecto a un mail un chat de WhatsApp un chat de Instagram un chat de una aplicación da igual ¿no? es como no es como que el formato cambia Tomaremos notas fáciles me parece un consejo estupendo que precisamente además Isabel nos preguntaba que cómo crear puentes cuando la otra parte se niega en rotunda a hablar utiliza al menor como mensajero pues mira aquí lo acabas de decir ¿no? es un poquito Claro Claro, claro ahí como dependiendo un poco de cómo se encuentren las personas porque hay veces que a lo mejor un profesional puede venir muy bien como que no puede venir bien hay veces que a lo mejor pues eso un mail es más adecuado o este tipo de aplicaciones al final es como que le da un marco ¿no? de estas las comunicaciones para esto porque si no también en cualquier tipo de chat sobre todo en WhatsApp o lo que sea digo WhatsApp porque al final es que no lo conocemos y siempre se lo podemos utilizar es que al final es como como una parte muchas de las notas como que es parte de nuestra va en nuestra intimidad entonces bueno para separar ¿no? y poder seguir adelante lo que tenga que ver con los PEC lo trabajamos con los PEC o sea que en esta aplicación y lo otro en esta otra ayuda ayuda a separar obviamente no es magia pero ayuda a separar nuestra situación y lo que tú me dices al final las palabras en los textos de los WhatsApp es que perdemos toda la información ¿quién no ha tenido un malentendido ¿quién no? ¿ha discutido ¿quién no? si te has sentido ofendidísimo o dices la he liado y dices yo no quería decir esto yo he preparado una yo sí que muchas veces nos pasa a todos muy interesante porque es verdad que a veces nos encontramos incluso cuando uno bueno pues ya sabemos que necesita el contacto y el otro no lo quiere a veces pasa pues es verdad que acosa o marea mucho a través del WhatsApp y el WhatsApp lo tenemos abierto con lo cual estás viendo los mensajes en hora y a veces tienes que bloquear si bloqueas estás cerrando un poco las posibilidades de ese diálogo y la policía con lo cual me parece muy interesante estos chats independientes con lo cual yo solamente los abro esos 10 minutos al día o esa media hora o qué voy a contar cómo les ha ido a los niños al colegio o lo voy a recibir si están con la otra persona no con el otro proyecto desde luego nos ayuda a dar un marco hay cosas que tenemos como muy clara por ejemplo un WhatsApp personal no lo tendrías a lo mejor o intentas no tenerlo en lo laboral o intentas y puede ser es decir no puede ser pues al final lo tienes todo pero como que nos gustaría tener uno laboral uno profesional pues igual con esto esto tiene que ver con los peques estupendo cuando hay dificultad porque cuando no lo hay pues oye pues cada uno puede utilizar como la herramienta que le ayude Claro, sí aquí lo que nos preguntó Isabel era precisamente aquellos casos que vemos que pasa muchas veces donde tenemos a los menores de dile a tu madre dile a tu padre dile, 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 dile dile, dile y al final los menores acaban los pobres en fin Claro ahí yo lo que pasa es que yo ahí veo mucho Ángela mucho sufrimiento por parte de los padres como mucha sensación de querer hacerse entender de necesitar y yo creo que ahí como que el acompañamiento sería también muy importante ahí a los padres o al padre de las madres me da igual Sí, al final es evidente que al final para mí la clave del éxito es un buen acompañamiento si se ve yo lo que sí que veo es que cuando tienes un buen acompañamiento siempre con profesionales expertos en familias y a mí me gusta recargar la palabra familia puede ser muy buen psicólogo puede ser muy buen coach puede ser muy buen abogado pero la visión de familia y sobre todo como nos gusta nosotros siempre decir el objetivo familia es centrarnos en los hijos para nosotros esos pequeños inocentes que además es lo que nos une y nos va a mantener unidos para siempre porque los hijos es que ahí están y siempre nos van a mantener unidos que luego surgen problemas hasta de donde sientan mis padres en las bodas o sea es decir el bautizo de los nietos las jugones es que no no sé pero a lo mejor no pueden celebrar una boda porque saben que sus padres se van a enfadar porque no quieren estar juntos o porque no quieren que vaya tal persona es tan duro luego cambiar o sea tenemos que intentar hacerlo bien por eso sí, sí pues yo creo que ya vamos a cerrar muchísimas gracias Fátima repito a todos la podéis seguir a Fátima en Instagram en arroba creando diálogos yo creo que realmente os lo aconsejo merece la pena con esa visión ya la habéis visto esa visión para crear esos puentes para para seguir manteniendo esa familia con esos trucitos que nos has estado dando pero sobre todo con un consejo que nosotros damos aquí en Objetivo Familia hay que estar acompañados de profesionales que tengan esa visión si tú quieres realmente que tu familia mantenga esta visión esos valores que tus hijos estén bien nadie dice como bien decía Fátima que sea el camino sencillo pero no tiene por qué ser difícil yo creo que lo has explicado muy bien es decir no tiene por qué ser un conflicto no tiene por qué ser una guerra es complicado supone esfuerzo y ese esfuerzo lógicamente como todo con formación con información con personas que ya tienen varios casos de éxito que tienen experiencia como el caso de Fátima pues ahí tiene muchísimo muchísimo éxito así que muchísimas no sé si quieres darnos un pequeñito consejo ya de despedida Fátima consejo yo creo que ya lo hemos comentado todo yo si tuviese que a lo mejor quedar un consejo sería como conectar con eso que nos hizo ser papás o ser mamás y decir seguimos siendo padres y madres vamos a seguir siendo responsables con ello una parte más responsable conectar con ello y yo creo que así te aconsejo nada más agradecerte Ángela la invitación ha sido un ratito muy agradable también Objetivo Familia yo creo que compartimos una línea y me parece muy importante que los profesionales podamos dar a conocer esto yo creo que mucha gente no se anima otra no lo conoce entonces bueno me parece muy importante así que te lo agradezco Muchísimas gracias Fátima y lo que siempre decimos que es posible eso que tú quieres y crees que es imposible es posible y lo hacemos Objetivo Familia y lo hace Fátima en creando diálogos en más profesionales en España que están trabajando en esta línea cualquiera de todos los que compartimos estos valores pues son profesionales que os van a acompañar y con los que vais a poder trabajar y nosotros ya nos despedimos el próximo martes a las seis y media estaremos aquí con Paula ayer hablando de los diferentes modelos de custodia compartida que muchas veces nos preguntáis y es que hay millones de modelos y os daremos varios ejemplos para que veáis que podéis construir vuestro traje a medida que se puede idear un poco esa bueno la funcionalidad o esa organización de la familia cuando tenemos una custodia compartida que muchas veces parece que tiene que ser por familias perdón por semanas o un modelo unido cada uno en una casa podemos ver con ejemplos prácticos con casos de familias que se ha funcionado bien que hay millones y como os decía yo antes yo me gusta la terminología de custodia compartida que la vamos a usar pero soy muy sensuada ¿te gusta consensuada? me gusta consensuada me gusta el reparto de tiempos para mí lo más importante es cómo repartimos el tiempo el tiempo de nuestros hijos que es común cómo lo repartimos porque si tú piensas en repartir el tiempo con tus hijos el tiempo de calidad el mejor para tus hijos tú sabes en función de la disponibilidad de cada una de las familias cuál es lo mejor para tus hijos y eso lo sabemos todos y hay que ser sinceros y generosos en ese sentido totalmente entonces Fátima creando diálogos nos vemos el marzo